Ok, dice, en un rectángulo la medida de largo es 6 aumentada en el doble de la medida de su ancho ¿Cuál es la medida de largo del rectángulo original? Vamos a poder resolverla, pero igual lleva geometría y, pues obviamente es complicada, ¿verdad? Entonces, el área de un rectángulo, para empezar, el área de un rectángulo es largo por ancho Entonces dice, el largo, el largo, vamos a dibujar el rectángulo Y dice, la medida de largo es 6 aumentada en el doble de la medida de su ancho O sea, si su ancho es X, el largo va a ser el doble aumentado de 6, aumentado su Y nos dicen que su área es 176 Entonces el área es 176, el largo es 2X más 6 por X Que es el ancho Entonces multiplico esta X por esto y por esto Entonces 176 es igual a 2X al cuadrado más 6X Y vamos a igualar a 0 2X al cuadrado más 6X menos 176 porque cambia de lado Igual a 0 Y eso lo vamos a meter en modo de 5, 3 Que me están pidiendo el valor del largo ¿Cuál es la medida del largo? Entonces, 2, 6 y menos 176 es un modo de 5, 3 Entonces, X sub 1 me da 8 Y ese sería el valor del ancho El valor del ancho sería 8 Que es X El valor del largo sería 2X más 6 Entonces si X vale 8 Vamos a guardar 8X Resolvemos 2X más 6 Y eso me da 22 Entonces el largo sería 22 Por lo tanto la opción D Sería entonces la opción correcta ¿Ok?